Esta es una producción de Barajas Music, Barajas Music, presenta El ritmo y el sabor del maestro Alex Trejo Rico compadre, rico Mati Mati, saludo Andale Rico Hey El estilo El sabor Y la cabela ¡También! ¿Vas a la chiquita? ¡Baila! ¡Bailando, bailando! ¡Apura esa grosura! ¡Dale pollo! ¡Dale pollo! ¡Mira nomás! ¿Cómo baila la gente? ¿Y cómo se baila el caballero, compadre? ¡Esto es la vida, Juanito! ¡Mira nomás! ¡Fuya! 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 ¡Rico! ¡Fuya! 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 Y queremos enviar un saludo a toda nuestra gente allá en Guadalajara, Jalisco, Juan Terrey, ¡Fuya! 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 Para todas las chicas guapas Andá el cuello Y como dice chino Y como dice Esto me gusta, esto me gusta Andá la rafa Sube los controles Y por cierto te saluda con su música Su estilo Y sabor Para toda la gente de la sierra Y como siempre Escúchenla ¡Fuya! 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 ¡Fu Soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Walter y no pueden negar Me quiere el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer Me quiere el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres quiero compasión, si fuera morena también la de color Yo a las mujeres quiero compasión, si fuera morena también la de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Walter, Walter se quiere conquistar, si está güerita no me hago de drogar Walter, Walter se quiere conquistar, si morenita no me hago de drogar Walter Walter se quiere conquistar, si está flaquita no vengo de rodar Walter Walter se quiere conquistar, si es chaparruta no vengo de rodar Ay, 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 seguro que si lo pare Miendo de sabor a la hueva, poniéndole saborcito Ahí está, el maestro, abre el cerejo El ritmo y el sabor Y échale un pequeño dale Amigo de toda la humanidad, mi nombre es Walter que no puede negar Yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Walter que no puede negar Me quiere el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer Me quiere el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero con pasión, mueras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero con pasión, mueras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago destrozar Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago destrozar Si esta flaquita no me hago destrozar Walter Walter me quiere conquistar Escaparrita no me voy a derrogar Como la baila Como la goza Así como yo compadre Levantando, levantando el rígito compadre ¡Ey! 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 ¿Sabes que si te gusta? ¡Claro, claro, claro compadre! ¡Llévatelo! ¡Ey! 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 Walter Walter te quiere conquistar Esa güeyita no me voy a derrogar Walter Walter te quiere conquistar Morenita no me voy a derrogar Walter Walter te quiere conquistar Esa plaquita no me voy a derrogar Walter Walter te quiere conquistar Escaparrita no me voy a derrogar Walter Walter te quiere conquistar Esa güerita no me hago de robar Walter, Walter te quiere conquistar Morenita no me hago de robar Walter, Walter te quiere conquistar Esa pajita no me hago de robar Walter, Walter te quiere conquistar Esa pardita no me hago de robar Góza, 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 góza La esponja de mi torno La esponja de mi torno Ven a bailar la cumbia Que traje para ti De mi pueblo querido Te la dedico a ti Ven a bailar la cumbia Que traje para ti De mi pueblo querido Te la dedico a ti Mueve los brazos y la tortura Para adelante y para atrás Para que bailes con sabrosura Toda la noche sin descansar Rico Cumbia de mi pueblo Ae, la cumbia de mi pueblo Les cantaré Ae, la rima de tambores Les tocaré Ae, la cumbia de mi pueblo Les cantaré Ae, la rima de tambores Les tocaré Ae, la cumbia de mi pueblo Ae, la cumbia de mi pueblo Baila pollo Baila pollo Si, ya lo Muevanse muchachos Muevanse muchachas Ricos Ae, la cumbia de mi pueblo Que traje para ti De mi pueblo querido Te la dedico a ti Ven a bailar la cumbia Que traje para ti De mi pueblo querido Te la dedico a ti Mueve los brazos y la tortura Para adelante y para atrás Para que bailes con sabrosura Toda la noche sin descansar Mueve los brazos y la cumbia de mi pueblo Les cantaré Ae, la rima de tambores La tocaré Ae, la cumbia de mi pueblo Les cantaré Ae, la rima de tambores La tocaré Si, 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 si Pon el saborcito Eso Es Rico Ay, no más Sí, mira Es el estilo Y el sabor Es alto Y rico Mueve 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 El ritmo y el sabor Se va Claro que sí Ok Empezamos la presencia Y ahora le toca Al bueno Puchol El violín Imitado Matón y huatado Ay, ay, ay El ritmo y el sabor Vamos a bailar La cumbia La cumbia del patanguito Todos se agarren pareja Se baila re suavecito Vamos a bailar La cumbia La cumbia del patanguito Todos se agarren pareja Se baila re suavecito Vamos a bailar La cumbia La cumbia del patanguito Vamos a bailar La cumbia La cumbia del patanguito Que se mueva la cintura con ritmo muy movidito Que se muevan bien los pies a ritmo bien parejito Que se mueva la cintura con ritmo muy movidito Y que mueva bien los pies a ritmo bien parejito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Y este tema también se lo quiero dedicar con mucho cariño Para mi gran amigo, el nuevo lleno de la mercada compadre Pero súbete, súbete Yo también muero, cálalo, cálalo Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Todos agarren pareja, se baila re suavecito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Todos agarren pareja, se baila re suavecito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del patanquito Sí, 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 sí Es el güero buchón Es el güero buchón Es el imitado, el imitado, el manuco y el calado El güero buchón Échale, compadito, échale, compadito Recuerda, recuerda Para toda la gente de la tierra, si salgo Suénale, suénale Eso Y en los altos de San Pedro Te escucha el violín Y allá por Santa Clara Amigos de Nerva Y también para los gentes Ándale A todo el saborcito de la escuela Y delante del viento Y el güero Óyelo 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 Amigos rosabinos A la palanca Y ahí quedó Ay, ay, ay El ritmo y el sabor para ti Una linda, una linda morenita Con sus ojitos morenos y su boca chiquitita Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero con el alma Tiene el cuerpo tan bonito Que me hace perder la calma Flor morena Eres la más hermosa Flor morena Más linda que una rosa Flor morena Muy pronto Muy pronto va a ir a ver Flor morena Me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser mía Esta tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo Que yo la quiero soltar Pero dijo el jardinero Primero te hace casar Flor morena Eres la más hermosa Flor morena Más linda que una rosa Flor morena Muy pronto va a ir Flor morena Me tienes que querer Para recordar Todas las floresitas Escúchala Allá en su copa Al disco Para vos Y para las chiquis Grajales Ahí no Ahí no Siguiendo la suencia El maestro Vale, techo Mirate, mirate Uy Uy, oye Bien Y como la baila la gente Como la goza Con ritmo y esa baja A un, dos, tres Oye 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 Flor morena Flor morena Flor morena Más linda que una rosa Flor morena Muy pronto vas a ver Flor morena Me tienes que querer Flor morena Eres la más hermosa Flor morena Más linda que una rosa Flor morena Muy pronto vas a ver Flor morena Me tienes que querer Flor morena Y el tema Lo vamos a recordar Que fue grabado Por ahí en el 98 Y esta noche El maestro Al truco Conciéndole todo el sentimiento De los amos bonitos Inspiraciones del Guajugo Y para todas las chicas Guapas Esta noche Y claro también para saludar Al Jerry en la batería Allá con nuestros carnales Catania Hoy 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 Es tu cámara Otro día más Y tú no estás Yo junto a mi pueblo Y una gran ciudad Llena de luz De gente Que viene y va Y al atardecer Entré al portal Otro día más Estoy sin ti Pensando en que harás Allá en la gran ciudad Que usted está siendo Aquí dentro Mi corazón Como mío Ven Por favor Estoy muriendo Soñando te siento Y hablo en el silencio Y no estás Conmigo Mándame un reflejo No importa lo lejos Que ya estoy muriéndome Sin ti Ay, 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 ay El ritmo y el favor Otro día más Y tú no estás Yo junto a mi pueblo Tú en la gran ciudad Llena de luz Llena de luz De gente Que viene y va Y al atardecer Te voy a importar Otro día más Tu cariño Caminando en ti Pueblo mío Tú que eres destino El alma que me dio nacer Y es que pronto vuelva Mi querer Estoy muriendo Soñando te siento Te hablo en el silencio Y no estás Conmigo Mándame un reflejo No importa lo lejos Que ya estoy muriéndome Sin ti Otro día más Que tú no estás Y échale ganas Just Guapas Ay, ay, ay Y este tema Vamos a enviar a todas las chiquitas Bonitas Actuales chiquitas Como tú Oye, cuello ¿La canta? No, mejor tú Mejor que la canta el maestro Ale Frego Claro, 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 claro El ritmo y el sabor Y la canela También Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El despecho de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el modo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De mí todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te amo feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero Y más Porque el estar juntos Los dos Es para amar Más 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 Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Sí, sí Claro Y nos vamos bailando El sabor Y la cadencia Que tiene por ahí En los teclados Y como siempre Poniéndole el saborcito El saborcito Que escucha la gente Cuando anda bailando Cuando anda gozando Mira nomás Cómo la mueven Sí Claro El ritmo Y el sabor Oye, pollo Eso me gusta Eso me gusta Ahí está Trabajísimo Dale Pero Pero vamos ahí Póyala 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 Mira la chiquita Cómo anda bailando Cómo baila Cómo baila Hacemos H Guillermo Hernández Y René Renita Pá Allá en la perla En la pastilla Guadalajara Jalisco Toda la gente Que elabora por allá La ciudad de Zapopo Y para la chiquita Y para los cambios ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí, chino Esta sí la canta ¡Ya la gana! ¡Pollo! ¡Claro! Eres Gabriel Y Hernández El Pollo Y por ahí viene la cuerda De la alta presión ¡Echale, pollo! Como entendido que a ver Tienes tu boca Eres hermosa como el sol Los ojos en un ojo Los ojos en un obergen Con cadencia a caminar Provoca un toque de suave Deja de que tu linda boca Yo pueda besar ¡Claro! Como siempre El saborcito ¡El saborcito! ¡Claro! ¡Hasta la gana! ¡Hasta la gana! ¡Hasta la gana! ¡Claro! 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 ¡Y eso señor! ¿Te lo apoyo? Como entendido, planel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como el sol Tus ojos son lindos ver Tu cadencia a caminar Provoca un toque sexual Déjame, linda, que tu linda boca Yo pueda besar Déjame amarte, déjame besarte Para entregarte mi corazón Como encendido, Karen Tienes tu boca, mujer Quieres ser hermosa como el sol Tus ojos únicos besos en el cielo Tu cadencia a caminar Como tu sope de sol Déjame, linda que tu linda boca yo pueda besar Siguiendo la secuencia, siguiendo la secuencia Y para todas nuestras admiradoras En la guitarra, el bueno pichón En el bajo electrónico, Gabriel Hernández El pollo, claro Y por ahí en la batería está mi pequeño, mi pequeño Daniel Daniel Los protobores, trámicos y acústicos Bueno y en los teclados, el maestro Alex Mejo ¡Guau, guau, guau! Bueno pues, chicas Y aquí está Y hoy el chino El de Cochicicla, compadre Él es Aarón En las tumbadoras Siguiendo la secuencia de Aarón ¿Saben quién es aquí? El que yo amo, compadre Él es Él es El chino Rapazo Gracias, soy yo Ese Ese soy yo Con todo su portillo Poniendole sabor En animación Gracias, chicas A bailar sabroso El maestro Alex está en la web En la web, cerrona Oye, chino ¿Quién hace la introducción? ¡En la vera! ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, pollo ¿Eso te gusta? ¡Claro, claro, claro! ¿Pero cómo? ¡Pero con el rico y el sabor! ¡A un, dos, tres! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Y con esta Vamos saludando Nuestro queridísimo Amigo El bueno ¡Winjol! Y por supuesto Al tremendísimo ¡Al dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para toda la gente bonita De la ciudad de Milagos Allá por la calle La Santa Cruz Escuchenla Allá en la ciudad ¡Fui! ¡Fui! Oye, mis compadres Vamos a bailar Oye, mis compadres Vamos a gozar Porque a los muchachos Ya quieren bailar Porque a los muchachos Ya quieren gozar Con este ritmo sin igual Que a todos les va a gustar Con este ritmo sin igual Y a todos les va a gustar ¡Winjol! ¡Al dos! ¡Winjol! ¡Al dos! ¡Ja, ja, ja! Para la gente de la sierra, la chaca, Santa Cruz, claro, allá por tu cifra, papá, oye, Oye, mi compadre, vamos a bailar, Oye, mi compadre, vamos a gozar, porque a las muchachas le quieren bailar, porque a las muchachas le quieren gozar. Con este ritmo sin igual, que a todos les va a gustar. Con este ritmo sin igual, que a todos les va a gustar. Yo te saludo, en la colonia, Sahuca. ¿Qué le muero? ¿Qué le muero más? El ritmo de violín. ¡Eh! ¡Vamos! Con este ritmo vamos a saludar a Virginia O'Joury. Bueno, se encuentran por allá en la pescadora y con el ingeniero de sonido. Y también, especialmente para Rafael Hernández Rivera. ¡Claro, claro, claro! También para nuestro hermano, también para nuestro hermano Omegar. ¡Óyalo, porque! Llegaba un día en que tú te habías soñado. ¿Cuánta gente acompaña a tu atardecer? Esas blancas con un corazón pintado. ¡Hoy termina para mí todo el ayer! ¡Mita y hermosa estás frente al alcalde! ¡Resa pensando en mí las oraciones! ¡Para que pueda olvidarte una vez más! ¡Y alejar totalmente los corazones! ¡Por fin todo terminó! ¡Todo llegó a su final! ¡Y al verlos a mí en el brazo! ¡Mis ojos se vieron llorar! ¡Me acerqué desde el altar! ¡Y ahora Dios me acerqué a rezar! ¡Me acerqué a muy feliz! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! ¡Con todo cariño, con todo respeto! ¡Para el señor Jorge Barana! ¡Esta es tu canción, hermano! ¡Para toda la gente bonita que nos escucha en el estado de Texas! ¡Bonita, hombre! ¡Oígana, compadre! ¡Qué vida y hermosa estás frente al alcalde! ¡Resa pensando en mí las oraciones! ¡Para que pueda olvidarte una vez más! ¡Y alejar totalmente los corazones! ¡Por fin todo terminó! ¡Y todo llega a su final! ¡Y al verlos a mí en el brazo! ¡Mis ojos se vieron llorar! ¡Y me acerqué desde el altar! ¡Y ahora Dios me acerqué a rezar! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! ¡Por fin todo terminó! ¡Y todo terminó! ¡Y todo llega a su final! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! ¡Y me acerqué desde el altar! ¡Y ahora Dios me acerqué a rezar! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! ¡Y ayer! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a mí, ayúdame a olvidar! 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 ¡El ritmo! ¡Y el sabor! ¡Y como siempre, se imponen los grandes bailes! ¡Y a mis flores! ¡Todo respeto! ¡Y también para ti, Jorge Hernández Rivera! ¡Es el maestro Areath Leco! ¡Y los señales! ¡Fue no más! ¡Escúchala, mayúdame a la voz! Y por cierto, ayer hecho el chacita que estamos ahí en las tumbadoras. ¡Vóntala! ¡Vóntalos! Y para la recita de Monterrey. ¡Ay, ay, ay! Les saludamos al tremendísimo Mariano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bailando para acá, bailando para allá, todos sigan bailando el congelado. Bailando para acá, bailando para allá. Todos sigan bailando el congelado. Todos sigan bailando el congelado. Todos sigan bailando el congelado. Y para todos sigan bailando el congelado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Para mí, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! que yo, ni nadie más, era la única que fue llamar, solo quise que fueras conmigo al tu lado, yo no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar, yo me tuviera el sotento que todavía sin dar, yo no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar, solo quise que fuera conmigo al tu lado, yo no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar, yo me tuviera el sotento que todavía sin dar, yo no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar, yo no tengo la culpa que otra fuera en tu hogar como siempre en los grandes bailes de... ¡Ay, ay, ay! El ritmo y el sabor para ti Y la cantera compadre ¡También! Y para todas las chicas que andan bailando en bikini No, 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 que andan bailando en la pista, claro Para todas las chicas ¡Tapa! Y con esta queremos agradecer A todas las personas que colaboraron para hacer el sd para ti Y si, en yo, de la verdad Los amorcitos, pero... Mejor cántale, tu brodeo ¿Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Baila de esta cumbia bella en la playa de Marbella Pero que bella en la playa, y yo al lado de ella Pero que bella en la playa, y yo al lado de ella ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y que escuches el bonito, compadre! ¡Venga, venga! ¡Y más, compadre! ¡Y para todos los niños de la tierra! ¡Galgo! ¡San Luis! ¡Samaulipas! ¡Gerano! ¡Y Veracruz, compadre! ¡En el Estado de México! En la ve tan linda, en la ve tan bella En la ve tan linda, en la ve tan bella En la ve tan presumida, si anoche baile con ella En la ve tan presumida, si anoche baile con ella Baila de esta cumbia bella en la playa de Marbella Baila de esta cumbia bella En la playa de Marbella Pero que bella en la playa, y yo al lado de ella Pero que bella en la playa, y yo al lado de ella ¡Sí, sí, sí! ¡Y vuelve a ver un saborcito! ¡Claro! ¡Y ahí está el ritmo de Chiquito! ¿Verdad que si te gusta pollón? ¡Claro, claro, claro! ¡Llévatelo! ¡Y para el tremendísimo Lolo! ¡Oye la gordo! Profesor Juan Allá en la colonia de Artúes ¿Poco Mora? ¡Correo! ¡No, no, 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 no! Y para toda la gente de la Sierra de Bicargo El saborcito María Tío ¡A bailar! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena! ¡Claro, claro, brother! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Gracias Gracias, agradecemos infinitamente A nombre de mis compañeros En la guitarra El Güero Guchol Y su violín También en el bajo electrónico Gabriel Hernández El Pollo Y en la batería Esta noche estuvo Dani Daniel El Junior Timbales Electrónicos y Acústicos Y también en las percusiones Arón Desde Chochicintla Y en los teclados Al maestro Alex Trejo Y un servidor Yo soy Daniel Trejo El Chino Voice Nos despedimos Gracias Y también tuvimos la colaboración En esta noche De nuestros amigos En las electrolocuciones Al Calavera Y a El Indio En el Volante Y también queremos agradecer La presencia De El operador del autobús A Don Cepi Cepi, Cepi, Cepi Hasta aquí Gracias 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 Gracias